Buenos días, mi nombre es Alain Denis Vargas, soy de la provincia de Santiago de Cuba, del municipio de Sombra Maya, tengo 37 años de edad, vivo en mi casa con mi madre, con mi padre, tengo dos niñas, una tiene 10 años, la otra tiene 4, no viven conmigo, viven con las madres. Como en mi desempeño laboral, soy licenciado en imaginología desde 2010, trabajo en el hospital Robert y Parte Pascual, un hospital materno docente, por mis condiciones de trabajo me dieron la oportunidad de cumplir misión internacionalista por primera vez en el 2015, hasta el 2019-18. En el estado de Monaga, municipio de Santa Bárbara, luego regresé a la patria y en el 2023 obtuve otra vez el privilegio de volver a salir a mi permisión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, el cual llegué el día 11 de octubre, me ubicaron en el estado Falcón, municipio en el eje de Punto Fijo, municipio Pueblo Nuevo, CDI José Pagamejo, en el cual llevo 8 meses de administrador como activista, ya que vine como especialista en imaginología, pero por no haber líquido o déficit de contenido en la especialidad de imaginología, desempeño en el activismo lo mejor posible hasta la próxima fecha.